¡Alejón, Miguel! ¡Está bueno, papi! ¡Nos vamos! ¡Alejón, Miguel! ¡Alejón, Miguel! ¡Alejón, Miguel! ¡Alejón, Miguel! ¡Alejón, Miguel! ¡Alejón, Miguel! ¡Qué dichosa! ¡Ay! ¡Oiga, ¿quién es del ántico? ¡Ay! ¡Oiga, te salió el torturador! ¡Alejón, Miguel! ¡Add Ich hablo! ¡Alejón, Miguel! ¡Ah! ¡Alejón, Miguel! ¡Gracias! Señoras y señores, dice este carajo que este mal va a chispaldre. No, no, tiene demasiado malo, tiene demasiado bueno. ¿Ustedes quieren acción? ¡Eh, para acción! En lo que necesitas aplausos en el público. ¡Falma, palma, palma! ¡Falma, palma, palma! ¡Falma, palma! ¡Vámonos, becos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No puedo hacer eso! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Te está gustando! ¡Te está gustando! ¡Eso! ¡Oiga! Dice aquí el amigo que lo dejé de último que él se le hizo a Ecuador porque sabía que hoy era la noche de él. Él vino a Ecuador porque le quería hacer la vida cuadritos. ¡Vamos! Él la quiere hacer sufrir. Dice que al final ella va a terminar agarrando todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Dentro! ¿Dónde estamos? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡El mejor video! ¡Animación! ¡Cuántos eventos! ¡Usted se lo está metiendo! ¡Porque no está con nosotros! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá y me gustó! ¡Mamá, mamá y me gustó! ¡Mamá y me gustó! ¡Oiga, tenemos en casa! ¡Vamos a escoger cuál es el mejor maripepino de la noche de hoy! ¡Venga, venga! ¡Por qué es el público que elige! ¡No es usted! ¡Ah! ¡Venga, José! ¡Llámonos!